El tifón Infa sigue moviéndose en dirección norte después de tocar tierra por segunda vez en la provincia oriental china de Xiejiang. El Infa pasó por Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, antes de entrar en la provincia vecina de Anhui. El Observatorio Meteorológico Central ha emitido alertas por lluvias torrenciales provocadas por el tifón en el este y el centro de China. Se espera que el tifón llegue a la provincia de Shandong el jueves, afectando con ello a las regiones del norte y noreste de China.